... Hola Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pretenden batir aquí en Paredes de Nava un récord Guinness. Bueno, es un tema muy ambicioso, pero también muy ilusionante. Sí, sí, en eso estamos. ¿Y se ha integrado todo el pueblo? Sí, está participando muchísima gente de todas las edades, de toda condición... ...y todos con muchas ganas de batir el récord en esta actividad... ...que no deja de ser muy singular y muy original. ¿Se trata de fabricar la estera más grande del mundo? Sí, esa es la idea. Partiendo de aquí, de lo que es la Puerta de la Villa, la entrada al pueblo... ...la entrada más importante del pueblo... ...y ir pasando por una serie de calles, por la plaza, por Santa Eulalia... ...hasta llegar a lo que se llama el Paseo de la Estación... ...y rematar allí los 850 metros, que es el gran reto. Y eso hay que hacerlo en 48 horas de forma ininterrumpida. Eso parece ser, porque eso lo marcan, es el reto que se ha puesto la organización... ...en este caso, lo bueno es que la organización son todo vecinos del pueblo... ...que yo soy el alcalde, pero no tengo, no es una iniciativa institucional... ...sino que ha partido de los propios vecinos, del propio pueblo... ...que quiere estar juntos, estar unidos en una iniciativa... ...pues que está teniendo mucho éxito, no solo mediáticamente... ...sino que está llamando la atención entre cada vez más vecinos... ...que son los que se acoplan y en eso estamos. Se fabrica esa estera de unos 850 metros de longitud... ...es pues un notario tiene que dar fe de que eso es así. Claro, claro, tienen que venir supongo que unos evaluadores... ...so la organización os lo va a explicar seguro muy bien después... ...pero tienen que venir unos notarios o evaluadores a certificar... ...que el producto está bien hecho, porque encima es un producto... ...con mucho carácter natural, porque al final va a ser también... ...una limpieza de zonas medioambientales que pueden estar llenas de maleza... ...pues eso también va a hacer una limpieza medioambiental la organización... ...aparte es un producto tradicional, porque lo de la estera es un producto... ...que hoy en día pues ya, a lo mejor ya no hay otros materiales... ...pero no deja de ser algo muy nuestro, muy de nuestro pueblo... ...o de toda la zona de esta zona de Palencia... ...y que también se pone en valor ese nuevo recurso, ¿no?... ...puede ser la fabricación de estera. En agosto se fabricará esa gran estera, pero hasta entonces... ...hay muchos voluntarios que se están formando. Sí, tienen como unas clases, unos talleres en los que todas las semanas... ...pues se instruye y van cogiendo soltura y cada vez más pericia... ...en el desarrollo de la estera. ¿Cuántos voluntarios hay actualmente? Uy, yo he estado en reuniones que estaba la sala llena, a lo mejor había 70... ...tienen que ir cogiendo más, porque claro, con la longitud que quieren lograr... ...cuanta más gente haya y mejor formada esté, más fácil va a ser conseguir el reto. ¿Y está viendo al pueblo ilusionado? Sí, 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 yo al pueblo le veo muy contento, con mucha ilusión con esta iniciativa... ...con otras también, pero veo que lo bueno de en este caso ser alcalde... ...lo que más me reconforta, o a los concejales, a mis compañeros... ...es que nosotros no hemos tenido que ir detrás de la gente... ...sino que ellos mismos se están dando cuenta de que eso está haciendo pueblo... ...que están muy unidos, que supone hablar con vecinos tuyos... ...y trabajar por un proyecto común. Batir un récord Guinness supone también que se hable más del pueblo, publicidad... ...que eso siempre es positivo... ...bueno, pues en parte también supongo que están contentos. Pues una iniciativa que lo que supone es unir a la gente y estar contentos... ...pues es la mejor publicidad que nos pueden hacer. Pues después de venir por todas estas calles que hemos ido viendo... ...llegamos a la plaza, al sitio emblemático de Paredes de Nava... ...donde está la iglesia de Santa Eulalia... ...donde están los famosos cuadros de Pedro Berrubete... ...el Rey David, ¿no?, ese retrato tan singular... ...y parámetro o referente de Palencia, ¿no? Por aquí pasará esa estera, una forma también de ensalzar el patrimonio... ...de Paredes de Nava. Eso es, eso es, por eso es que este es el núcleo, ¿no?, principal del pueblo... ...y por aquí tenía que pasar, porque es como... ...si no pasa por Santa Eulalia, pues, bueno, tenemos que hacerla pasar. Y en agosto tiene que estar Luis Todo a punto... ...y está precisamente trabajando en ello. Sí, bueno, la parroquia está arreglando la torre... ...que seguro que para cuando haya que realizar el reto... ...pues ya está en su reparada y con su mejor cara. Hola, muy buenas Esteban, le vemos muy entretenido. Sí, aquí estamos intentando hacer la estera más grande del mundo, vamos practicando. La estera más grande del mundo, ¿pretenden batir un récord Guinness? Sí, eso es, pretendimos batir un récord Guinness el día 12, 13 y 14 de agosto... ...y bueno, pues estamos practicando un poquito para llegar a ello. ¿Qué es, Esteban, exactamente una estera? Bueno, pues una estera es, digamoslo así, una serie de trenzas... ...como estamos viendo, de respadaña... ...y es, digamoslo así, el celpudo tradicional de toda la vida... ...de los antepasados. Ajá, incluso hay quienes lo utilizaban en las ventanas para no dejar pasar la luz. Correcto, también se utilizaba como persiana, digámoslo así. Ajá, y tejer una estera como la que estamos viendo es muy complicado. Bueno, pues sí, tiene su kit de, digamoslo así, de complicación... ...pero bueno, tampoco es tanto. ¿Cuál es la materia prima? ¿Qué necesitan? La materia prima, lo fundamental, es respadaña, digámoslo así... ...o aneas, en cada lugar, digamoslo así, se llama de algún modo... ...y bueno... ¿Esto hay que dejarlo secar? Esto hay que cortarlo en verde, se deja secar... ...y luego, pues hay que humedecerlo un poquito para que no se resquebraje... ...e irlo trenzando. ¿Cuánto tiempo aproximadamente hay que dejar secar la anea? Pues con un mes, mes y medio, depende el clima también, un poquito. Y ya estaría preparado para comenzar a tejer. Para comenzar a tejer e ir haciendo una trenza como esta. No sé si podría hacernos una clase práctica. Sí. A ver, enséñanos a tejer. Bueno, pues esto es, digamoslo así, a cinco... ...que es como se hacen normalmente... ...y es irlas pasando unas entrelazadas con otras... ...e irlas haciendo poquito a poquito, digámoslo así. ¿Es una trenza? Es una trenza, digámoslo así. Se va entrelazando una con otra como, digamoslo así, como el pelo de las mujeres. Ajá. ¿Y cuando ya tiene hecha la trenza? Hay que coserla para llegar a formar una cosa así como esta. Vemos que lo va enrollando. Sí, lo vamos enrollando, digámoslo así, porque según la gente va practicando... ...cada una va cogiendo la suya, digámoslo así, y va continuando. Ajá. Y se va viendo, digámoslo así, como va evolucionando. Una estera como esta que tenemos aquí, ¿cuánto tiempo aproximadamente tiene de fabricación? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues exactamente no lo sé, pero tiene sus horitas, ¿eh? O sea, esto lleva mucho trabajo, esto lleva mucho trabajo porque hay que cortarlo, secarlo, limpiarlo, trenzarlo, coserlo, etcétera, etcétera. Pero vamos a calcular en esta, pues no sé, a lo mejor unos 15 días, digámoslo así. ¿15 días trabajando intensamente? Trabajando intensamente, como Dios manda, jornada, jornada. Esteban, y ahora usted se ha convertido en el profesor de estos y otros muchos voluntarios... ...para que aprendan también a tejer y colaborar para hacer esa estera enorme de 850 metros de longitud. Eso pretendemos. ¿Qué tal los alumnos? Bueno, pues bien, son aplicados, digámoslo así, y poco a poco van aventajando. ¿Cuándo le surge a usted esta afición? Pues bueno, yo esto empecé, digamos así, de niño, jugando, como se suele decir. Como todos los niños. Y bueno, pues empecé a ir haciendo trenzas de diferentes formas. Y de ahí, digámoslo así, me he quedado con la práctica. Es una tradición, Esteban, en desuso. Sí, esto ya, digamos así, ha llegado al desuso. Porque, bueno, pues hoy hay otros medios, hay otras cosas, mucho más económicas, por decirlo de algún modo. Pero no tan tradicionales ni tan bonitas como esta. Pero ustedes se resisten a que esto desaparezca. Hombre, procuramos. Queremos que siga habiendo artesanos de este producto como de otros muchos. ¿Confían en conseguir ese récord Guinness? Estamos plenamente en ello. Son 48 horas de forma ininterrumpida, tejiendo, cosiendo, sin parar, para conseguirlo. Hay que estar muy preparado, Esteban. Bueno, pues hay que intentarlo. Si no se intenta, no se consigue. Digámoslo así. Pero yo estoy, digamos así, con todas en que sí lo se va a lograr. Hola, muy buenas. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Clemente, con la que está cayendo, ¿qué hace aquí? Pues mira, como muy bien sabéis, queremos batir un récord de aneas, de esteras que se hace con aneas. Y entonces estamos cortando respadañas para las aneas, para tener materia prima para hacer, porque necesitamos muchísimo material. ¿Y hoy que llovía no podían descansar? Pues podríamos descansar, pero hay que intentarlo de todas, todas. Y entonces queremos quitar lo que es el material viejo, para que nos salga material nuevo, que cortaremos en junio o en el mes de julio, para poder tener suficiente material para hacer la estera más grande del mundo, evidentemente. Me han comentado que usted es el padre de esta iniciativa. Pues sí. O de esta locura. Yo creo que más que padre, una locura, pero una locura en toda regla. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo hacemos por el pueblo, lo hacemos por, bueno, quizás por una locura. Y bueno, pues esperemos que salga la idea. Por lo menos de lo que se trata es de que la gente se involucre, la gente se implique, pues que vosotros vengáis y nos conozcáis, que no somos, que somos más que un pueblo y que nos dedicamos a otras cosas. O queremos reivindicar otras cosas. Suma que le tapo un poco que está lloviendo. Echame una mano, Laura, porque... Ahí está. Cuidado. Cuidado. Venga. Oye, pesa un poco, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, entonces... ¿Cuándo se quiere batir ese récord, Guine? Pues queremos batir el récord el 12, 13 y 14 de agosto de este mismo año. Y bueno, lo que sería, pues empezar un poco, digamos, la fecha sería, o la hora, el 12 a las 8 de la tarde. ¿Va a ser una gran fiesta? Pues aparte de lo que es, yo creo que sí, intentamos que sea una fiesta, que sea una fiesta lúdica, que recuperemos una tradición que se ha perdido. Lo que es una estera, mucha gente no sabe lo que es o lo que era una estera, la juventud. Pues queremos involucrar un poco al pueblo para que se haga, además de lo que es la estera, actividades culturales, digamos, una fiesta de regocijo entre los jóvenes, los mayores, una mezcla, vivirlo en la calle, dormir en la calle, comer en la calle, haciendo aneas. Entonces, con una excusa un poco, vamos a llamar, un poco loca o banal o vaga, bueno, llámalo como quieras. Entonces, pues disfrutar haciendo algo distinto. Y entonces, pues lo habíamos pensado, no ya tanta, una actividad normal que se suele hacer mucho en verano en estos pueblos de Palencia o incluso de Castilla, de lo que es un mercado medieval, pues queremos dar un paso más, evitar un poco lo que es el nombre de mercado medieval, recuperar una tradición tradicional que son hacer esteras con aneas y además de eso, pues batir un récord guinés. Mayor locura creo que no hay. ¿Y son optimistas? ¿Se va a conseguir? Pues la verdad es que hoy por hoy te tengo que decir que soy optimista. Nos va a costar un triunfo. Pero bueno, lo que vamos es a batir el récord. Pero también hay que valorar otro tipo de cosas. El compartir, el recuperar ciertos valores que hemos perdido. La amistad, el compañerismo, el intentar compaginar la vida cotidiana en rural, pues con una actividad más rural que hacer una estera, pues intentar recuperarlo. Y es lo que estamos haciendo. Y sobre todo, pues también intentar meter actividades culturales, alguna actividad rara que vamos a hacer. Queremos que suene para que alguno, bueno, pues para incitar un poquitín, para que, para incitaros lo que, un poco actividades, estamos intentando que suene el órgano de la iglesia de Santa Eulalia en todo el pueblo, pues una noche de esas que estamos haciendo estera, pues a las dos, tres de la mañana, que suene el órgano en todo el pueblo. Creo que sería una actividad muy bonita. Vamos a intentarlo, no se promete nada. ¿Cuándo comunicó esta locura al resto de vecinos de Paredes de Nava, qué le dijeron? Pues que, pues hay de todo. Evidentemente, cuando uno habla de este tipo de cosas, es una locura. Es una locura porque la verdad es que dicen que, ¿cómo se te ha ocurrido? La verdad es que la idea venía fraguando en mi cabeza hace muchos años y, bueno, pues creo que ha llegado el momento de hacerla. Se me lanzó, nos ha ayudado el ayuntamiento, nos ha ayudado el ayuntamiento. Vamos a intentar involucrar al mayor número de gente posible, con patrocinadores y demás, pues hacer una actividad totalmente diferente y que la gente, bueno, que quiera participar, pues que participe, que es de lo que se trata. Oye, Clemente, ¿va a continuar? Pues sí, podemos continuar, pero yo lo que quería aprovechar, ya que estáis aquí, o que nos estamos mojando todos un poquito, incitar, por ejemplo, en la provincia de Palencia hay muchos grupos que a lo mejor en esas fechas andan libres y quieran venir a participar, pues que invitamos a todo el mundo a que realmente sepa cómo se hace una estera. Es difícil, pero es mucho más fácil de lo que, de la palabra difícil, de verdad. Os invitamos a que visitéis la página de Facebook, La Estera Más Grande del Mundo, nos comuniquéis por correo La Estera Más Grande del Mundo, o si llama alguien a paredes puede contactar con nosotros, que vengan grupos de peñas, yo que sé, de la propia capital, de otros pueblos, incitar a que sea una fiesta compartida y que creo que lo podemos pasar muy bien y algo muy, muy diferente. Qué mejor que una noche de verano dormir en una calle de un pueblo con la movida de hacer una estera, ¿no? ¿Necesitas patrocinadores? También necesitamos patrocinadores, estamos ya en la labor de buscarles, les buscamos, les encontramos, vamos a marcar lo que es en el recorrido una raya para que la gente ya quiere repartirse su cachito o su parcela para él dice que hace ese cacho, entonces pues ahí andamos, recuperando, recogemos saneas, lo metemos en lo que es en la iglesia de San Juan o en la parte del matadero que nos han dejado y ahí andamos pues duro a ello. Necesitamos mucha, mucha ayuda, no solo de los paredeños, ¿eh? Y la verdad pues aprovechar la ocasión que me brindáis pues para invitaros de verdad. A todo el mundo. Va a ser una fiesta diferente, totalmente diferente, buscando música folk, buscando música celta, son noches para vivirlas, ya sé que es un fin de semana que hay muchas fiestas. Pero esta es especial. Pero esta es más que especial. Oye Clemente, se está poniendo muy feo, ¿eh? Pues la verdad es que no sé, creo que lo vamos a tener que dejar más bien para el fin de semana e invitaros, invitaros a la fiesta de la estera más grande del mundo. Que lo vamos a conseguir, hombre, que lo vamos a conseguir. Hola, muy buenas, Pedro. Hola, buenas tardes. Usted también está enseñando a tejer esteras a estos alumnos. Y alguno más que tengo por ahí, escondidos. Oye, veo que son de todas las edades. Me ha ilusionado porque es que hay personas de 80 años, de 45, y sobre todo la juventud que tenemos que es digno de admirar. Es algo que me emocioné el primer día que llegué y estuve con ellos. Pedro, ¿lo están haciendo bien? Estupendamente. Estupendamente. Han aprendido la primera, incluso ya son maestros, pero como ven están enseñando uno a otro. A usted le vemos tejiendo de pie, a ellos están sentados, están más cómodos, pero es correcto. No, para tejer hay que estar de pies, procurar tener una silla para coger el material por no agacharte al suelo a ella y sobre todo tener la espalda derecha. Lo estoy revirtiendo constantemente porque acabas doblado y luego los riñones cantan. ¿Cuántos años lleva con esta afición, Pedro? Ya no me acuerdo. Casi 60. Empecé a los 14 años y tengo 82. Déjese. Pero sigo con ello porque lo que no quiero es que se pierdan los oficios. O sea, estoy recuperando oficios perdidos. La verdad es que no merece la pena el hacer esos trabajos porque no compensa. Es muy costoso. No es costoso, pero para mí es relajante. Está relajado. Y si de paso haces alguna cosilla, pues es simplemente la satisfacción de hacerlo y regárraselo a algún amigo, a algún amistad o a alguno que lo necesite. Fíjese que quieren batir el récord Guinness pero tienen que hacerlo en 48 horas de forma ininterrumpida. Pedro, usted que es muy experto, ¿cree que eso se puede? Se han puesto el listón muy alto. Se han puesto el listón muy alto. No sé qué se conseguirá. Sí que hay mucho, sobre todo, mucho interés, mucha afición y mucha ilusión. Y eso yo creo que es más, o sea, animar a hacer algo. Por lo menos lo van a intentar. A usted le da pena que todo esto caiga en el olvido, que la gente no sepa, por ejemplo, que es una estera o que se deje de tejer. Pero yo tengo la ilusión de que, aunque sea de hobby y para, no sé, acordarnos nuestros antecestos, que sea algo que se va a seguir haciendo, sobre todo ahora que la gente, sobre todo la juventud, está tomando interés en el hacer. Que no merece la pena, pero para uno sí que le compensa, al menos estás ocupado, no estás pensando en cosas raras y de alguna manera estás gastando el tiempo. A lo que sea, yo digo que la persona mayor, cuando se jubila, tiene que buscar una ocupación, aunque sea tirar piedras al río. La cosa es estar ocupado. ¿Les va a ir corrigiendo? ¿Les va corrigiendo, Pedro? Sí, claro, y lo está haciendo estupendamente. A ver, cuéntenos, esta primera pareja, ¿qué tal lo van haciendo? A la pista está, o sea, que lo están haciendo muy bien. Además, son buenos alumnos y obedientes. Y obedientes, eso es importante. ¿Les da el aprobado entonces? Le ha aprobado. Continuamos. Esta es más gruesa, esta trenza, ¿eh? Esta es un poco más difícil, porque además no han seguido el consejo que yo les he dado, que tienen que estar de pies y tienen que tener un sitio fijo. ¿Le han obedecido rápido, Pedro? No, no han obedecido. Estos no les damos al aprobado. ¿Estos no les damos al aprobado? Se tienen que poner las pilas, ¿eh? ¿Y ellas? En realidad, a la pista está extraordinario. Además, son personas que van a enseñar a sus nietos. ¿Ah, sí? Que es un porvenir el que tienen los nietos, que cuántos abuelos quisieran saber, enseñar a sus nietos. Es el porvenir de, digamos, sobre todo, ellas que van a tener, tienen nietos, el porvenir es de mañana. Que no compensa, ¿por qué no? Pero al menos van a tener, en lugar de estar por ahí tirando piedras al río, que también es una especialidad, todo el mundo sabe tirar piedras al río, por lo menos van a tener recogidos en casa y van a estar, no sé, un poco pendientes de su abuela y su abuela de ellos. La tradición, entonces, Pedro, está asegurada. Ahí tenemos otro grupito. Muy buenas tardes. ¿Cómo van, Pedro? Nada más que veas cómo se manejan. Estas van extraordinarias. ¿Tienen soltura? Tienen soltura, tienen habilidad, tienen estilo. Mira qué trenza más bonita están haciendo allí. Todo va estupendamente, todo sobre ruedas. El color tiene que ser parecido, vemos un contraste de color muy llamativo, Pedro. Hemos procurado buscar, sobre todo a la hora de coser, se va a coser con esa cuerda, porque es lo más semejante a la espadaña, el color. Y además es una cuerda muy resistente y no se pudre, como podría ser el cáñamo o otro tipo de cuerda. También se suele coser con la misma espadaña, pero eso cuando se seca se parte. ¿Esto pica? ¿Esto crea adicción? Una vez que empiezas... Bueno, sí, efectivamente, no es más que me vea a mí. Que empecé con 14 años. O sea que, de alguna manera, cuando te ves en algún momento, no sé qué, que no sabes qué hacer, que estás aburrido, pues tienes recursos para matar el gusanillo o de alguna manera estar entretenido y no estar pensando en las musarañas. Hola, muy buenas. Hola. Pedro, ¿os ha suspendido? Sí, es que llevamos esta tarde tergiendo y estábamos cansados y nos hemos sentado. ¿Y sentados no sale bien? No, no sale bien. Se maneja mejor de pie. Ajá. ¿Sabíais lo que era una estera? No. No, no hemos sabido hasta que no hemos venido a talleres, hasta que se ha anunciado y demás. ¿Y os está gustando? Mucho. Todo que sea por ayudar al pueblo, para incluso los jóvenes que podemos hacer esto para el día de mañana, si queremos hacer una para nuestra casa, pues la hacemos. ¿Que estáis aprendiendo mucho? Claro, mucho. Ajá. Anímarse más a los jóvenes que a la gente mayor, porque ya sabe. Ajá. ¿Y aquí os metéis un poco con gente de todas las edades? De todas las edades. ¿Os vais turnando? Sí. Porque tejer todo el rato tiene que costar, ¿eh? Sí, tiene su cosa. Y uno sujeta, otro teje. Y nos vamos cambiando. Ajá. ¿Y cuánto tiempo podéis estar? Pues aproximadamente dos horas o así. Y esto me imagino que despeja mucho para desconectar. ¿Viene bien? Sí, viene bien. Oye, ¿se va a conseguir batir ese récord Guinness? Lo más seguro que sí. Y vais a estar ahí esforzándoos. Tres días, que no solo es tejer, porque va a haber puestos de comida, de alimentación, o sea, de bebida, de todo tipo. ¿Va a ser una fiesta? Va a ser una fiesta, a lo grande. No solo tejer. Pues nada, nos entretenemos más. Vale. Suerte. Gracias, adiós. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Está todo el pueblo tejiendo? ¿Usted no teje? Es que no he podido ir hoy, que he tenido que ir a Carrión a cuidar a una enferma. Ajá, pero usted también teje. También. Ajá. ¿Por qué no baja y charlamos? Ahora mismo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Pero qué elegante. Sí, preciosa. Que lo decía, que están tejiendo los vecinos de Paredes de Nava esteras, están aprendiendo. ¿Usted también? También. Estuve el otro día y allí estuve un ratito. Lo que pasa es que hoy no he podido, porque he tenido que ir a cuidar a una enferma Carrión, a la residencia. Y acabo de llegar hace un ratín. La que están preparando, que quieren batir un récord Guinness. Pero va a ser horrible, de verdad. Además, como nunca, creo que no se va a haber visto una cosa igual. ¿Es optimista? Yo, pues sí. ¿Lo van a conseguir? Sí, sí, cómo no. Todo que se propone uno hay que hacerlo. Yo sí, yo siempre lo digo. ¿Usted sabía tejer esteras o no? Pues no. La primera vez que lo he hecho. Y todavía no se me da muy bien. Tengo que terminar de aprender. Pero tienen buenos maestros. Buenísimos. Se trata de hacer trenzas. De hacer trenzas, pero es que son con cinco. Yo las de tres muy bien, pero lo otro de cinco no me apaño. ¿La de cinco se la resiste? Eso es. Se me resiste. El otro día decía, no vuelvo, que no sé. Que nadie nace sellado. O sea, que ha estado a punto de tirar la toalla. Pues sí, pero hay que aguantar. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Que así me pasó a mí en otro caso. ¿Duelen las manos después? Pues no, yo hice poco. No me dio tiempo, no me dio tiempo. Pero estoy muy acostumbrada a movimiento de brazos yo. Mi vida todavía está trabajando. Es una manera también de integrarse con el resto de vecinos, de charlar, de hacer pueblo. Eso es. Es lo que nos hace falta, la verdad. ¿Cuándo va a ir a ensayar, a aprender? Cualquier día. El otro día me decían, vete. Y es que tengo tanta tarea, de verdad, de irme para allá, Carrión, que tengo tantos días. Pues le digo una cosa, hay que ser constante para conseguirlo. Ya lo sé, si no, no se puede llegar al cabo. Hay que hacerlo. Y hay que dejar otras cosas para hacer otras. ¿Está dispuesta? Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias. De nada, hija. Que la vaya muy bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Pilar, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Y cómo es que usted está con las cuerdas? Pues porque estoy aprendiendo, que es el primer día. Ajá, o sea que se empieza primero trenzando las cuerdas. Exactamente. ¿Y qué tal va ese primer día? Bueno, bueno, bien, no se va muy mal. Yo la veo con bastante soltura, ¿eh? Bueno, pues que es parecido a las coletas y, bueno, un poquitillo, pero no, no. Y esto ya la sonaba, ¿no? Sí, sí, un poco sí que suena. ¿Cualquier duda tienen profesores para consultarles? Sí, 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 sí. Esteban y este señor están aquí para lo que sea, claro, para lo que necesitemos. ¿Qué le parece la actividad? Pues me parece muy bien, muy entretenida y muy bien. Anda, que conseguir batir ese récord es ambicioso, ¿eh, Pilar? Ojalá, ojalá. ¿Sería una alegría también para los vecinos de Paredes de Nava? Pues sí, desde luego, desde luego, porque es que es un récord un poco difícil. Entonces sería muy bonito. Están poniendo mucho empeño. Sí. Es que si no se pone empeño no se saca nada. ¿Saben que para conseguirlo hay que trabajar mucho? Exactamente. Hay que meter muchas horas y, bueno, pues paciencia y poco a poco ya. ¿Y están dispuestos? Sí, sí, sí. Siempre que se quiera, estoy dispuesto para todo. ¿Y cuándo va a pasar ya hacerlo de verdad? ¿Cuánto tiempo va a estar practicando de prueba? Pues no sé, a lo mejor mañana o pasado ya. ¿Ya se va a atrever a hacerlo de verdad, no? Sí, sí. Me voy a atrever, a lo mejor no lo sé hacer muy bien, pero bueno, en lo otro, pero sí, sí. Habrá que intentarlo. Poco a poco, fíjese, que hay gente muy joven. Exactamente, que saben mucho. Que lo están haciendo de maravilla. Sí, sí. Esto es práctica. Lo más complicado es el ir añadiendo, digámoslo así. Es lo más complicado. La gente es donde más se traba, por decirlo de algún modo. Pero bueno, poco a poco se las va formando y se va logrando. Hola. Hola. ¿Lo están humedeciendo? Sí, porque así se trabaja mucho mejor. ¿Se queda más blandito? Está muy tieso. Sí, es un poco más flexible y así no se parten tanto. Ajá. Y van colaborando, se van ayudando, ¿no? Sí, yo tejo y ella me provee de material y cuando me canso nos cambiamos y teje ella. Porque para conseguir un récord Guinness hay que estar coordinado. Sí. Es un trabajo de equipo. Claro, tenemos poco tiempo para conseguir el récord, por eso estamos practicando. Y así, bueno, pues con la práctica tejemos más deprisa. Ya llevan mucho trabajo hecho. Sí, pero no te creas, todavía no está muy perfecto. Y tiene buen ayudante encima. Sí, 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 muy buen ayudante. Mira, ahora por hablar ya me he confundido. Bueno, pero tiene remedio, ¿no? Sí, 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 lo tengo que deshacer, pero enseguida volvemos otra vez. Enseguida vuelven por el buen camino, ¿no? Ya está, ya está, exacto. ¿Cómo es que se animó a participar en esta iniciativa? Bueno, pues es un reto que han planteado aquí en el pueblo. Me ha parecido muy bien que para no perder este oficio. ¿Sabía hacerlo? No, 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 he venido como los demás el primer día con cuerda y ya me he decidido con las Eneas, que aquí en paredes se llaman tiñas, no Eneas, toda la vida. ¿Esto hace también que uno se lleve mejor con los vecinos? Bueno, pues es un momento en el que todos nos reunimos y, bueno, pues hablas con gente que igual no tienes tanto contacto en el pueblo durante el año y así. Bueno, pues nos conocemos y hablamos con gente que, sí, pasamos un buen rato. ¡Gracias!